Que lo tiene Coilo, Coilo Va jugando a la pelota en corto La mueve sobre el sector izquierdo El conjunto de Nacional, la va dominando Coilo Insiste el número 3 Gira para acá, para allá, juega la pelota en corto Largo Migo que viene ahora Sobre la punta izquierda, la pone cátido Para Suárez, se viene el número 9 Se mete Suárez al área, el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol del bolso Suárez! ¡Luis Suárez, señores! El número 9, una pelota Que vino al área, eludió Suárez Sacó el remate Contra el caño izquierdo Y la manda a guardar En 5 minutos del segundo tiempo Bajo la lluvia del Centenario Suárez Suárez que volvió para esto Volvió para ser campeón uruguayo Le está dando el título Nacional 1 para el bolso 0 para Liverpool El lucho Suárez Quiere darle la Copa Nacional ¡Fútbol multimedia! La otra manera de vivir el fútbol Y que arranque la segunda parte De Nacional Que viene el pistolero Le llegó la pelota clarita Se sacó dos hombres de encima Y le pegó justito Donde tenía que entrar Hizo la curva perfecta Con caño incluido Gol de Nacional Gol de Suárez Nacional quiere Copa Y Suárez se la da Y Suárez haciendo de Suárez Señores Donde mejor se siente El número 9 Tricolor La agarró Encaró al zaguero Se la pasó entre las piernas Y definió el segundo palo De Britos Que nada pudo hacer Nacional La primera chance importante Que tiene el Tricolor La manda a guardar Y está en ventaja 1 a 0 en el Centenario Y ahí está la importancia También de que los laterales Lleguen a fondo Porque Cándido Es el que arranca la jugada Asistiendo justamente a Luis Suárez Para que él termine entrando al área Y haciendo lo que sabe hacer Magia con los botines Gana Nacional 1 a 0 Es el séptimo gol de Luis Suárez En el torneo Gol número 27 Que le convierten a Liverpool En este campeonato Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montemdeonline.com.uy La gran cadena de emisoras En el interior del país Estamos en 65 minutos de juego Aquí en el Estadio Centenario La pelota la va Consiguiendo ahora Liverpool Atención Se quedó en el fondo La borda Se mete en el área Penal 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 Dice Ferreira Penal para Liverpool Señores Lo bajó Rocheta Medina Penal para Liverpool Se durmió El jugador La borda Lo aprovecha ahora Liverpool En árbitro Sanciona Penal Penal Para el equipo De Valvader Hay que ver Cómo se duerme Matías La borda Es increíble Que recién se perdía Un gol en el arco Rival Ahora se duerme Le gana la posición Al Almedina Que pica en diagonal Ganándole la espalda Al zaguero central Tricolor Ante la salida De Rochel Se la tira larga Le hace la moña Larga Al arquero Claramente Le comete penal Y está bien Que sea amonestado El arquero No es expulsado Justamente por la regla Que cuando es Penal No se puede expulsar Al jugador Porque si no sería Una doble penalidad Cuando se veía Todo complicado Una noche larga Para el equipo En negro y azul Bueno Tiene un penal a favor El negro de la cuchilla Automotora N y L Busca y en contrato Auto cero kilómetro Usado Con la mejor garantía Y respaldo Automotora N y L Atanasio Cierra 850 Las piedras Telefano 2364 3582 Voy a ir con Juliano Campini Apercúmulo N y L Apercúmulo N y L Amonestado Liverpool Pagamos por un informe Y confirmamos la tarjeta In informe Optica Clipsen Cordón Y la Unión Cuarto Amonestado En el conjunto De Liverpool Para el número 29 Fabricio Díaz En las piedras Hábitup 2094 Pago de pasividad Descobre de factura Cajero Redbrow Servicio Western Union Hábitup 2094 Medina Artigas Esquina 33 Apronta Para darle al penal Vecino Allí acomoda El número 9 De Liverpool Tenemos 67 minutos De juego En el arco Está Rochette Busca El conjunto En el azul Poner la igualdad Aquí en el estadio Centenario Le va a pegar Vecino Atención Acomoda Allí la pelota El número 9 Se ubica en el arco El arquero de Nacional Que busca impedir El empate De Liverpool En 68 minutos De juego Va a dar la orden Ferreira Le va a pegar Tiago Vecino Va a llegar El número 9 Da la orden El árbitro Viene Vecino Gol 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 De Liverpool De Liverpool Vecino Tiago Vecino De penal Señores Lo empata Liverpool Lo empata El negro De la cuchilla Que quiere Seguir soñando Con el campeonato Uruguayo Aprovecha El error Defensivo De la borda Para el penal Y ahora Vecino Lo cambia por gol Todo igualado En el centenario 1-1 Partido Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Lo cambió por gol Vecino Nadie dudaba La profesionalidad De este jugador Realmente muy profesional Hizo un buen remate Puso las cosas en tabla Hay partido En el estadio Y la cruzó Como todos los zurdos Muy bien Pateado Por Tiago Vecino La pelota a un lado El arquero al otro En el momento Menos esperado Empata El negre azul Y le pone un poquito Más de incertidumbre A la final De campeonato uruguayo Las finales Se definen por detalles Y el detalle De la borda Fue no llegar A la pelota Que tenía que haber llegado Y eso derivó En este gol De vecino Que le pega Muy bien al balón Y ahora empata Líder Puls Me ha decidido Empate del negre azul Mandando a callar Tiago Vecino Convierte el décimo Quinto gol En este torneo Uruguayo Décimo gol Que recibe Nacional En este torneo Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideo Online.com.u Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Señoras y señores 70 minutos De 2-0-4 El balón Que lo juega Nacional Por derecha La Tigre Zabala Vino al centro Al área El debate Gol Suárez Gol 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 De Nacional Suárez Suárez De volea Un golazo Dentro del área Para darle El campeonato Nacional Para darle El título Al bolso Suárez Se viste De héroe En la tarde Del centenario Dos Para el bolso Uno Para Liverpool El tricolor El tricolor Quiere ser campeón Esta noche Fútbol multimedia La otra manera De vivir El fútbol Y todo Y todo Nacional Aprovechó Lo que fue Una siesta enorme De la defensa De Liverpool A la salida De un córner Vino el centro Al área Y apareció El número 9 Que como venía Al borde Del área La chica La agarró Y la metió En el arco De Britos Que vio como pasaba La pelota De manera Fulminante Un Suárez Que vino Para darle El campeonato A Nacional Se lo está dando Con dos goles Esta tarde Y era su tarde Era su fiesta Era prácticamente Su despedida Se ganaba A Nacional Y ahí está él Marcando los dos goles Que le están dando El título De campeón El tricolor Y yo que decía Que esa bala Tendría que salir Fue el que termina Asistiendo justamente Al número 9 Para que la mande A la red Y Nacional Pone 2 a 1 Y pone encaminada La final Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montemereonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Estamos en un minuto Del segundo tiempo De la larga Y la pelota La va a sacar Desde el fondo El guardameta Y va a pegar Al balón Rochette Va a sacar El arquero Del conjunto tricolor Se prepara Para darle a Rochette Largo en vivo Que viene a la mitad De la cancha Golpe de cabeza La va a tomar Ahora Ginela Ginela juega Largo en vivo Profundinada Atención El disparo Gol Chigliotti Gol 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 Un golazo realmente la picó por encima del arquero Brito para liquidar el partido, para darle el campeonato nacional, el argentino Gigliotti, 3 a 1 al bolso que va a ser campeón uruguayo. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y es justicia por donde se lo mire, con el partido y también con el argentino, con Emanuel Gigliotti que la verdad fue el gran sacrificado con la llegada de Luis Suárez. Se estaba haciendo una campaña muy buena desde que llegó a Nacional y hoy mete un golazo para cerrar así lo que es el campeonato nacional. Va a ser el campeón uruguayo totalmente merecido para el equipo, totalmente merecido para el argentino Gigliotti. Un toque, una caricia con el botín derecho, una caricia también a la copa de campeón uruguayo por parte de Gigliotti y por parte de Nacional. Golazo del número 8 y Nacional se pone 3 a 1 y ya está liquidando absolutamente el partido. Décimo gol de Emanuel Gigliotti en lo que va al torneo. Gol número 28 que le convierten a Liverpool en el campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. La pelota que la va controlando Covino, Covino juega ahora en corto, mueve la pelota sobre el sector izquierdo. El equipo de Nacional se viene con la pelota al bolso, le piga al área. Gol, Goliotti, 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 señores, otro más. Una pelota que vino desde el sector izquierdo. La puntillo dentro del área, el argentino pone el cuarto. 4 a 1 Nacional, que va a Gerugia, es campeón uruguayo. Goblea el bolso del centenario. Doblete para el argentino, Goliotti. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y súmele otro a Goliotti, esta vez con la asistencia de Castro. Castro, que debe haber metido el mejor pase desde que está el Nacional, lo asiste al argentino Goliotti, que define de muy buena manera y cada vez son más los goles que le puede hacer Nacional a un Liverpool que ya está pensando en otra cosa totalmente deshilachado. Este equipo de Jorge Bava, Nacional va a ser campeón. Ruge con el grito de gol, Goliotti, como ruge en todas las almas que están ahí mojándose en el estadio centenario para marcar este cuarto gol y para coronar a Nacional, campeón uruguayo, a instantes del final del partido. Es el gol número 11 que convierte a Manuel Gigiotti en el torneo. Gol número 29 que lo convierte en a Liverpool en el campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por monteverdeonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Señoras y señores, se va a quedar con el campeonato nacional. Estamos a seis minutos de llegar al tiempo cumplido de este alargue. Hay un hombre caído allí en la mitad de la cancha. Va a ser tiro libre que favorece el bolso. Visita la tienda online de Movistar Uruguay. Ofertas gigantes en esta primavera 20. 22 planes destacados, celulares libres y mucho más. Descargá la app en Movistar. Hacemos todo pensando en vos. Hay que decir también que este final es un poco duro para este equipo de Liverpool porque hizo un muy buen año que el equipo de Jorge Bava la verdad que tuvo los méritos necesarios. Hizo los méritos necesarios para estar hoy en la final del campeonato uruguayo. No le digo nada, claramente no aprovechó las oportunidades que tuvo. Se quedó con un hombre de menos ahí en un error enorme de una de sus grandes figuras a nivel defensivo y ahora la larga se le está haciendo eterno a este equipo de Liverpool. ¿Tenés ganas de tomar un helado? El mejor sabor lo encontrás en Querido La Paz. Es todo lo justo para que disfrutes de ir lo mejor en Querido La Paz. César Mayo Gutiérrez, 2-2-9. El balón que lo va buscando en zona de ataque a Liverpool. Se manda sobre el sector derecho. Atención porque busca el meter en el centro. Marca, sin embargo, en el fondo ahora nacional cuando ponía Martirena. La pelota se pierde afuera. Hay lateral favorable al equipo. Tres colores, ya faltando cuatro minutos y medio para que termine el partido. En progreso te espera fábrica de pastas. La exquisita fiambrería, pastas, roticería. Disfruta de nuestro lugar para almorzar como en casa. La exquisita vendía en Noticias, Equina, Florida. Telefono 2368-9141. El balón que lo va sacando desde el fondo del bolso. La recupera ahora Liverpool. Se viene con balón dominado. El equipo negra azul marca Sabana. Se lleva la pelota. El número 22 arranca Zabala. Juega por derecha. Marca. Marca en el fondo Liverpool. La pelota la vuelve a recuperar. Ahora Chinena. Chinena juega en corto. Atención, balón dentro del área. La saca. La saca en el fondo Liverpool. Sale con la pelota. El conjunto negra azul. La mitad de una cancha. En las piedras de Raíz, Flor y Cultura. Flores, arbustos, macetas y mucho más. Se libra con nosotros la primavera de Raíz, Flor y Cultura. Ruta 48, Marpaiva. Telefono 023-307699. El balón que lo va controlando la mitad del terreno de juego. Díaz, hubo falta. Hubo falta contra Fabricio Díaz. Tiro libre favorable a Liverpool. Liverpool en casi ya el cierre de este partido. Será tiro libre para el equipo de la cuchilla. En las piedras, Habitat 12-94. Pago de pasividades, cobro de facturas. Cajero Redbrow, servicio Western Union. Habitat 12-94, venida Artigas, esquina 33. El juego que está detenido ahora, Sevilla Nacional. Atención, envío para Gigliotti. No podía, no podía. El número 8 la saca desde el fondo Liverpool. Viene tirando largo mío. Perea por las pelotas. Ahora la mitad de la cancha nacional. Va jugando a la pelota en corto. El bolso vino para Suárez. La pifió. Le quedó a Zabala. El balón rebota. Rebota y se pierde. Fuga. Automotora Rural. Concesionario oficial en Trinidad. De Hyundai, Toyota, Suzuki, Nissan, Renault, Peugeot. Contamos también con los mejores usados. Te esperamos en Trinidad. Inés Durán, Leandro Gómez. En Durazno, Martínez, Chegoyen. 5, 8, 4, BIS. 0, 28, 80, 00, 12. Y estamos en 117 minutos y medio. Ganando 4 a 1 nacional. El partido ya ha liquidado. El campeonato ya ha liquidado aquí en el estadio. Señores, se va a consagrar en el bolso. Y se va a venir el cambio para que el estadio vacione justamente a Luis Suárez. Vamos a ir con el anuncio y confirmamos la variante. Confirmamos el cambio nacional. Anuncia, Crystal Palace. El único tel 4 estrella sobre la principal avenida de Montevideo. Y se retira con la número 9 Luis Suárez en lo que es su último partido acá en Nacional. Ingresa con la número 11 Juan Ignacio Ramírez. Y está bien lo que hace el técnico de Nacional. Saca la gran figura que tuvo Nacional. Lo saca Luis Suárez para ser claramente aplaudido. Hoy en el estadio Centenario Luis Suárez que tocó dos pelotas. Hizo dos golazos. El número 9 de Tricolor que vino para esto. Vino para ser campeón con el objetivo cumplido. Se va el número 9 acá del equipo Tricolor. Después de escribir una nueva página de historia en su carrera profesional. Un tocado por la varita mágica el número 9 Luis Suárez que suma un nuevo campeonato a su historial. Automotora N.Y.L. Busca y en contrato auto cero kilómetros usados con la mejor garantía de respaldo. Automotora N.Y.L. Atanasio Sierra 850 en las piedras. Telefono 2364 3582. Bueno, ya se desatan los festejos en el Banco de Nacional. Final, falta un minuto para que termine el partido. Pero ya está el presidente de Nacional allí Fuentes dentro de la cancha. Junto a los jugadores. Junto al cuerpo técnico ya festejando el campeonato al borde de la cancha. La pelota la viene controlando a la mitad del terreno de juego la borda. La borda juega en corto. Se apoya atrás con Coen. Se va a terminar el encuentro. Va a ser campeón uruguayo nacional. Va recibiendo la pelota Chirina. Chirina descarga por izquierda. Abraza el fondo de la cancha. Mira el centro. La saca Rodríguez. La saca Rodríguez. Lateral para el bolso. Va a jugar Nacional. Y se va a terminar el partido. Si la jugada no se ve clara, te esperamos en Optica Eclipse. Encontranos en nuestras dos sucursales de Cordón y la Unión. Optica Eclipse. Teléfono 024 59 3035. El balón que lo va controlando. Gigliotti, Gigliotti. Juega en corto. La pelota viene atrás. Mueve el balón Nacional a la mitad de la cancha. La va recibiendo. Ahora Zavala. Zavala juega en corto. Señoras y señores. Ha pintado Ferreira. Final. Final del partido en el Estadio Centenario. Se ha consagrado campeón nacional. Ha goleado el conjunto tricolor. Cuatro para Nacional. Uno para Liverpool. En un partido que termina siendo soñado para Suárez. Poniendo los dos goles claves para quedarse con el título. Nacional es campeón uruguayo. Ha goleado aquí en el Centenario. Festeja el título del año 2022. Y está bien, es justo. Nacional fue el mejor del año. El mejor del segundo semestre. Ganador de lo que fue el torneo intermedio. Ganador del torneo clausura. Largamente ganador de la tabla anual. Y en esta final quizás mostrando lo que habían sido en los últimos partidos del equipo tricolor. Sin un gran despliegue futbolístico. No fue gran cosa lo que mostró hoy Nacional en el Estadio Centenario. Pero fue contundente. De la mano del número 9. De la mano de Luis Suárez. Teniendo la mejor figura que podía tener en el frente del ataque. Tuvo dos pelotas. Luis Suárez la mandó a guardar. Después el resto del partido claramente le quedó enorme a Liverpool. Después de la expulsión de Federico Pereira. Es merecidísimo este título para el equipo tricolor. De la mano de Fuentes. Que fue uno de los factotum. De lo que fue claramente la traída de Luis Suárez al fútbol local. Consagra. Se consagra campeón en el equipo tricolor. Título número 49. El saludo para toda la hinchada. Tricolor que está festejando en el Estadio Centenario. Repetimos totalmente merecido. Es este campeonato del año 2022 para el equipo tricolor. Sin duda alguna que hoy Nacional fue el que hizo más méritos para terminar. Llevamos el partido por obviamente jerarquía e inteligencia. Por mucho rato Liverpool logró controlar a la Nacional. Logró cerrar bastante al conjunto tricolor. Pero después obviamente la jerarquía de Luis Suárez terminó definiendo el partido. En el área de cuando Liverpool quería defenderse. Cuando Liverpool quería encerrarse. Se llevó todo por delante el conjunto tricolor al final del alargue. Y Liverpool no pudo hacer absolutamente nada por cambiar la historia nacional. Se convirtió sin duda alguna en campeón uruguayo más que merecido. Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío te dedico a esta canción. Bien, señoras y señores. Festeja el público tricolor. Agir al Estadio Centenario. La consagración en esta temporada 2022. Ya se prepara todo la cancha para el festejo del conjunto tricolor. Con más de 60.000 personas prácticamente. Agir al Estadio Centenario colmado para esta consagración del bolso. Que se termina dando en este partido, en esta primera final del campeonato. Goleando a Liverpool por cuatro goles contra uno. Señoras y señores. Nacional es el campeón. Las felicitaciones para el conjunto tricolor que obtiene. Su título número 49. Van a seguir los compañeros aquí en Fútbol Multimedia. Gracias por su audiencia. Siguen festejando los bolsos. Sigan a los compañeros aquí con la transmisión de Fútbol Multimedia.